Oye muchacha bonita, que bien te quede el azul Más que una linda princesa, mi reina bella eres tú Puedes usar cuando quieras, el arma de tu cintura Aunque me matan tus ojos, si me miras con dulzura Llévame preso, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Llévame preso, mujer, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Quiero viajar en tu patrullero, preso de amores en el mundo entero Porque tus besos quiero robar y de perder hoy mi libertad Llévame preso, mi Juana hermosa, te haré en mi celda un lecho de rosas Procede pronto con tus esposas, a ti me entrego, niña preciosa Llévame preso, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Llévame preso, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Oye muchacha bonita, que bien te queda el azul Más que una linda princesa, mi reina de ella eres tú Puedes usar cuando quieras, esa arma de tu cintura Aunque me matan tus ojos, si me miras con dulzura Llévame preso, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Llévame preso, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Quiero viajar en tu patrullero, preso de amores en el mundo entero Porque tus besos quiero robar y de perder hoy mi libertad Llévame preso, mi Juana hermosa, te haré en mi celda un lecho de rosas Procede pronto con tus esposas, a ti me entrego, niña preciosa Llévame preso, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Llévame preso, mujer, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Llévame preso, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Llévame preso, mujer, mujer, llévame preso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Fue mi delito, Juana, robarte un beso Constapa con tu gui, Правisto, mi delito, juana, robarte un beso Llévame preso, mae, ihrae, llévame preso Gracias.